Música Lo mejor que tiene es que el festival Sigue con la misma fuerza Incluso yo diría que en crescendo Que sigue mejor Y esto que vengan Otros artistas, sobre todo de Estados Unidos Eso fortalece Mucho a esta nueva A esta edición Del festival de E.A. Yo pienso que el festival de E.A. tiene salud Y los músicos del patio tienen mucha calidad Muchos ya son Consagrados incluso en la esfera Internacional Así que vamos a tener un gran festival de E.A. Convencido estoy de eso Música Participé En el saxofón alto Nos convocó Roberto Fonseca Y para nosotros fue un honor venir Germán y yo que fuimos los saxofonistas De ese tema Él el soprano y yo el alto Y quedó muy bonito Estamos contentos Música Música ¡Suscríbete!